Si le agarran de contraataque, levanta centro muchachito que te la agarra. No, 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 le quiso pegar de aquí, él no la consiguió defendiéndose con todo Manuel Lorenz, tratando de irse por la punta y no puede, tiene que buscar a Megaloudus, tiene que buscar, eso es FAO, sí señor árbitro, gracias. Le pega al jugador, no al balón y eso es la regla. Las faltas son por agresión, agravada, directa o indirecta, pero si le pega al jugador es falta. Oye Norberto, parece que en los últimos minutos River Plate le ha apretado el acelerador y ha llegado con mucho más frecuencia al área de Sevilla, vamos a ver cómo responde este equipo de Sevilla que ha gastado bastante energía en estos primeros 28, 29 minutos porque ha corrido mucho para arriba y para abajo. Ahí le pegaron un codazo a un jugador de River, le pega con todo, ¡goool! ¡Gol! ¡Gol! Palacio, 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 es el autor del primer gol de Sevilla al minuto 29. ¡Golazo! ¡Golazo, Azo! Del equipo de Sevilla y ahora... River que trata de sorprender con un contraataque ahora inmediato y lamentablemente no le salió. Oye, qué golazo, mire ese golazo. De casi 30 metros de distancia. ¡Qué golazo! Grasioni no pudo hacer nada. Ahí viene el córner. Levanta bien el córner, no llega nadie y se pierde el balón por el otro córner. Y es saque de meta favorable al equipo de Sevilla que viene de negro y me parece... ¡Golazo! ¡Golazo!